La ciudad de Granada La ciudad de Granada En un campón embarcada El castillo vino a dar A la ciudad de Granada A la ciudad de Granada Y que entre la concepción Patrona de esta ciudad Vivianos del enemigo Y de toda adversidad Y de toda adversidad Navegando por las aguas En un campón embarcada El castillo vino a dar A la ciudad de Granada A la ciudad de Granada Y celebra la devoción Con júmilo y alegría La hermosura de María En su feliz concepción En su feliz concepción Cadegando por las aguas En un campón embarcada El castillo vino a dar A la ciudad de Granada A la ciudad de Granada En su feliz concepción Y de toda adversidad Estima de resplandores Que ha mostrado esta Señora a nosotros pecadores, a nosotros pecadores. Llegando por las aguas en un cajón embarcada, el castillo vino a dar a la ciudad de Granada, a la ciudad de Granada. Desvivamos este año con cantos de alegría, cantando todos a un tiempo la concepción de María, la concepción de María. Llegando por las aguas en un cajón embarcada, el castillo vino a dar a la ciudad de Granada, a la ciudad de Granada. Y te pedimos, Señora, nos alcance nuestro celo, y que contigo subamos a celebrarte en el cielo, a celebrarte en el cielo. Llegando por las aguas en un cajón embarcada, y el castillo vino a dar a la ciudad de Granada, a la ciudad de Granada. Agradecimientos a los ciclos de la ciudad de Granada, pero de los enfoqueos en un cajón embarcada, y que está Wright de la ciudad de Granada, las aguas en un cajón embarcada, y que sí, a la ciudad de Granada, a la ciudad de Granada, ¡Gracias! 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 Yo me estoy desde el día Alma, vida y corazón ¡Cantemos manos en la patria! ¡Gracias! ¡Mírame qué pasión No me dejes alegría, mírame en tu compasión, no me dejes, no me dejes, no nos dejes alegría. ¡Un aplauso a la reina! Tu divino rostro, la fe que está tembada.